¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar en este espacio de TV Nicolaita y de poderles compartir lo que hacemos en la Facultad de Psicología en la Unidad Operativa de Investigación y Comunicación Social de la Ciencia. Uno de los programas más importantes que hemos llevado a cabo está dirigido a nuestros estudiantes de licenciatura y le llamamos semillero de investigación. Cada año, empezamos el año pasado, este sería nuestro segundo año, lanzamos una convocatoria para invitar a los jóvenes a que localicen un investigador cuyos temas les interesen para que le acompañen en este proceso de aprendizaje, de desarrollo de habilidades y competencias de la investigación. Aprender con el otro, tanto en su trabajo como investigador, pero también en actividades de docencia. Estamos muy contentos de estar involucrando a nuestros estudiantes desde muy pequeños. Ahora sí que no hay límite de semestre. Desde que inician pueden estar involucrados con actividades de investigación dentro de la facultad. Ahí tenemos el acompañamiento de los pequeños con nuestros profesores, tanto adscritos a la licenciatura, pero que también pueden dar clases en maestría y en doctorado. Les recuerdo que nuestra facultad pues tiene dos programas de doctorado, ambos pertenecen al Sistema Nacional de Postgrados y contamos también con estancias postdoctorales. En el momento actual seis investigadoras e investigadoras, seis investigadoras e investigadores están en nuestra facultad y pues estamos muy felices, muy felices por ello. Una de las actividades más recientes que hicimos es un diálogo entre postdoctorantes para que también la comunidad de psicología sepa cómo a través del apoyo de CONACYT estamos logrando impulsar todavía más nuestra facultad, expandir el trabajo con el apoyo de jóvenes tan entusiastas que están queriendo contribuir, aportar, impulsar líneas de vanguardia. Por ejemplo, los niños y niñas de alta sensibilidad o un diagnóstico estatal en relación a cómo se encuentran los adolescentes en sintomatología depresiva y ansiosa o temas como el desarrollo de habilidades para la prevención de suicidio, entre muchos otros. Tendremos la oportunidad aquí, gracias a TV Nicolaita, de que los postdoctorantes vengan, comenten qué están haciendo y pues que ustedes también conozcan lo que nuestra facultad está colaborando con la comunidad de Michoacán y esperamos también que nuestras investigaciones tengan impacto nacional. En este mismo sentido, aprovecho la oportunidad para invitarles a un número especial sobre aspectos psicológicos y sociales de la migración. Es un número de la revista del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología, dedicado justo a temas migratorios, en donde la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana está como parte de los editores invitados. En este caso, la maestra Anidia Obregón y su servidora, la doctora María Elena Rivera. Así es que tenemos abierta la convocatoria hasta el 9 de septiembre y esperamos que exploren la página web de la revista del CNIP y acepten nuestra invitación de compartir lo que están investigando en temas migratorios. Muchas gracias. Gracias.